¡Suscríbete al canal! Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo, mala Ay, yo no diga que ando loco por ti, te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así, yo soy así, así Si tú no me puedes parar, cada mañana quieres más y más No me puedes evitar, tú eres mi mala Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Sé que no eres sola, pa' mí, pa' mí, pa' mí Pero no tenemos ahí, 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 ahí Ay, Dios no diga que ando loco por ti, te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así, yo soy así, así Tú no me puedes parar, cada mañana quieres más y más No me puedes evitar, tú eres mi mala Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Uruguay Music Record Gracias por ver el video Gracias por ver el video